Quiero felicitarles por la iniciativa, lo he dicho anteriormente, porque es la 21ª edición de la feria. Y créanme cuando les digo que hay que trabajar mucho, que hay que implicarse mucho, 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 para consolidar una feria como esta y que cada año vaya a más, y que cada año vaya a más, y que siga creciendo. Por tanto, un éxito, un éxito, una oferta maravillosa a nuestros alumnos, a nuestras alumnas, a toda la comunidad científica andaluza que responde con creces a una oferta de calidad como es esta feria de la ciencia. Una feria que tiene tres objetivos fundamentales, despertar la pasión por el conocimiento, despertar las vocaciones científicas, despertar el espíritu innovador, pero que nosotros, yo definiría personalmente como el espejo, el espejo del talento, de la excelencia del talento que hay en Andalucía. Eso es esta feria. Esta feria representa la excelencia del talento andaluz. Por tanto, me siento muy orgullosa, muy orgullosa, no como consejera, no solo como consejera, sino como andaluza, de pertenecer a una tierra, a una tierra que tiene tanto talento, y tanta vocación de futuro y tanta vocación científica. Eso es lo que es esta feria para Andalucía.